¿Quién es el nuevo Juventud Guerrera Junior? El día de ayer 7 de julio del año en curso, las redes sociales de la superestrella de los 90, Juventud Guerrera, movilizaron una noticia que despertó el interés de la afición del Pancracio, pues fue introducido ante la fanaticada el nuevo portador del nombre Juventud Guerrera Junior. Poco se ha revelado sobre la identidad del luchador detrás del Junior de Juventud Guerrera. De hecho, no se ha anunciado fecha o cartel alguno en el que podamos verlo en acción pronto. Solo tenemos el mensaje de introducción de parte de Hubie que asegura que próximamente lo veremos sobre los enlonados al lado de él. ¿Y qué podemos apreciar en esta presentación del Juventud Guerrera Junior? Pues que hablamos de un luchador que tiene un físico muy trabajado, que quizá no tiene una similitud y complexión con Juventud Guerrera en sus años mozos, pero aún así es pronto para descartar que exista un vínculo familiar verdadero. De hecho, en lo que a Hubie y a este joven luchador respecta, ellos son padre e hijo, al menos públicamente, por lo que se ha compartido en redes y la forma en la que ambos interactúan ante los demás. ¿Podemos confiar en algo como esto? Bueno, aquí en Infolucha consideramos que no vale la pena poner en tela de juicio lo que un luchador menciona. Al final, es muy probable que lo diga por algo. Quizá quiera darle el cobijo que tendría en vestidores o incluso ante la afición, si lo presenta como su hijo legítimo, y no como un luchador al que solamente le renta su nombre. Sin embargo, creo que a estas alturas del partido, la afición misma está habituada a esta dinámica de que le renten o le presen el nombre a algún luchador. E incluso, creo que los fans perdonan este tipo de prácticas si es que el luchador al que le rentan el nombre se desempeña de buena forma sobre el ring. Solo hablando de la familia de Hubi, hace un par de años presentaron a Fuerza Guerrera Nueva Generación, un luchador que por un breve periodo de tiempo hizo de las suyas con este nombre, continuando el pique con el hijo de Octagon de forma digna y entregando grandes combates al lado de él. Los seguidores más interesados en este tipo de cosas no tardaron en descubrir que el hombre detrás de Fuerza Guerrera Nueva Generación no era otro más que el luchador que conocíamos como el Imposible. Este es un luchador independiente y que actualmente se encuentra activo, ya no portando el nombre de Fuerza Guerrera NG, pero que en su momento recibió la oportunidad de presentarse así, incluso con el permiso del mismo Fuerza Guerrera Señor sin tener que anunciarlo necesariamente como un hijo suyo. Puesto que a esas alturas los fans ya tenían la certeza del parentesco familiar del luchador y conocían a sus tres hijos luchadores, Fuerza Guerrera Junior, la hija de Fuerza Guerrera y el mismo Juventud Guerrera. Todo esto nos hace pensar que esta situación puede ser algo similar, y se trate de un luchador al que se le preste el nombre que le pertenece a Hubie y que él sea la atracción principal de las próximas funciones organizadas por el jugo de la lucha libre. Si solo nos centramos en el físico, ¿de qué luchador podría tratarse en caso de no ser familia real de Hubie? Bueno, es difícil saber, puesto que no posee tatuaje alguno o seña particular que haga reconocible su imagen. Y lo más importante, no hemos visto su desenvolvimiento en el ring para ver si hablamos de un elemento con experiencia o de un prometedor novato. ¿Quién crees que se encuentre detrás? ¿Será que verdaderamente es el hijo de Juventud Guerrera este nuevo junior? Compártenos tu opinión en la caja de comentarios. Sin más que decir por el momento me despido deseándoles a todos que tengan un excelente día.